Esta canción se la dedico a todas las mujeres que como yo crecieron y son de campo y también a todas las familias que desde hace generaciones trabajan las tierras y construyen la historia propia y del país. 12 de octubre en mi nacimiento fue primavera de nuevos tiempos Niña de campo y tierra mojada, corriendo tras sus sueños, pisando firme en la tierra humana Ibiza buena de Nueva Italia, un pie descalzo y otro en sandalias La cenicienta de nuestro cuento, inspiración de un canto que todavía lleva su acento Si preguntan por mí, ¿qué lo voy a decir? Soy la chica rebelde que la canta guaraní Si preguntan por mí, ¿qué lo van a decir? Gente que me conoce porque siempre es tu bien Yo soy la sol y llevo el poncho a mi moneda, porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la niña de Santa Fe Vengo a cantarles mis sentimientos, no me uniformen que soy del viento No me interesan tus ambiciones y me resisto a la idea de seguir el mundo y vivir con miedo Si preguntan por mí, ¿qué lo voy a decir? Soy la chica rebelde que la canta guaraní Si preguntan por mí, ¿qué lo van a decir? Gente que me conoce porque siempre es tu bien Yo soy la sol y llevo el poncho a mi moneda, porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la niña de Santa Fe Yo soy la sol y llevo el poncho a donde quiera, porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la niña de Santa Fe Yo soy la tierra arada, soy criolla, soy paisana, soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Soy parte de tu historia, guardada en tu memoria, agüita fresca para el movimiento de tu noria Yo soy la sol y llevo el poncho a mi moneda, porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la niña de Santa Fe Yo soy la sol y llevo el poncho a donde quiera, porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la niña de Santa Fe Si preguntan por mí, te lo voy a decir, soy la chica rebelde que le he cantado a la niña Si preguntan por mí, te lo van a decir, cuenta que me conocen porque siempre estuve aquí Yo soy la chica rebelde que le he cantado a la niña de Santa Fe